¿Qué es la oposición? Que de alguna manera ha venido traicionando la esperanza y la expectativa que tienen los venezolanos de un cambio de régimen político. Esta falsa oposición se ha trincherado en los últimos 20 años, ha parasitado y se ha trincherado en diferentes formas del régimen del Estado chavista. Es la falsa oposición que ha participado en elecciones para poder tener acceso a cargos de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de diputados, como en efecto los tienen ahora. Y que son maneras de transferir dinero del Estado chavista a la clientela de estos partidos políticos. Pero se nos quiere presentar a los venezolanos un dilema que es siniestro. Que es escoger entre lo que consideramos que es malo frente a lo que podría ser incluso peor. Porque no representa realmente un cambio de fondo del régimen político que hay. Porque esa falsa oposición durante estos 20 años lo que ha hecho es simplemente rendirle tributo a la pseudo legalidad que soporta el régimen chavista. Porque ellos siempre lo han planteado como un problema de un mal gobierno que hay que cambiar. Pero no el Estado, el Estado chavista, el cual habría que destruir y que está soportado por una constitución que defiende al mismo tiempo el chavismo y esta falsa oposición. Por eso, en ese falso dilema que se le plantea a los venezolanos, esta falsa oposición se ve en este momento en la circunstancia de tener acceso a inmensas posibilidades de saquear el dinero de los venezolanos, los activos, los recursos que tiene la nación venezolana en el exterior. Porque se atribuye una representación que ha sido reconocida por diferentes países en el mundo y que ellos han usado para presentarla como alternativa al régimen chavista que queremos derrocar. Y en función de esta representación es que el gobierno interino, que para nosotros es más una agencia de lobby, que está tratando de controlar los activos que tiene Venezuela en el exterior. Porque son inmensas cantidades, son millones y millones de dólares que estarían a disposición de esta formación política sin ningún tipo de control. Por eso nosotros tenemos que examinar con mucho detalle y entender que no es posible que se nos plantee, así como se le plantea a los venezolanos, un falso dilema entre apoyar al régimen de Maduro, sucumbir y morir frente al régimen de Maduro y soportar la estafa de la falsa oposición. No es cierto que nosotros tenemos que vernos en la situación dilemática de tener que escoger en que la única manera para confrontar al régimen chavista es apoyar a la falsa oposición. Porque esa falsa oposición en este momento está tratando, está luchando contra el tiempo. Ellos tienen que presentarse entre la comunidad internacional con algún tipo de barniz que les permita legitimidad. Entonces, una vez que esa constitución chavista que ellos reconocen le pone un plazo, una fecha de vencimiento al gobierno colegiado de la falsa oposición, ellos saben que tienen que producir una serie de eventos que les permita a ellos decir, bueno, nosotros somos el gobierno. Sin embargo, sin embargo, lo más grave y todas las personas que me están escuchando saben que nosotros los repúblicos y la gran mayoría de los venezolanos no nos hemos visto jamás representados por ese gobierno colegiado de Juan Guaidó, que no se sabe si es poder legislativo, poder ejecutivo, porque ellos han interpretado a su manera esa propia, esa misma constitución chavista. Pero exactamente a ellos es justamente quienes ahora están tratando de presentar una serie de eventos para atribuirse esa presentación. Y es por eso que nosotros vemos como con un gran efecto de manipulación. No solamente ellos están tratando de convocar a un pacto de unidad donde quieren enhebrar a una cantidad de factores políticos. También están hablando de hacer una consulta, supuestamente una consulta democrática para ellos, presentarla como un elemento legitimador. Pero también comienzan a articular una serie de acciones tales como el reparto de estos 100 dólares a los médicos venezolanos en Venezuela. Y lo hacen de una manera que no hay ningún tipo de explicación. No se sabe si son médicos o no son médicos, no se sabe quiénes van a recibir este dinero. ¿Quién puede dudar de la justicia de ayudar a los médicos venezolanos? Nadie. Pero la manera siniestra como la falsa oposición lo articula es justamente en el momento en que ellos necesitan lograr una opinión favorable que les permita ocultar realmente lo que están haciendo con la mano izquierda. Con la mano derecha están repartiendo un dinero que ellos saben y todos sabemos que no va a resolver el problema de la salud. Porque además a ese gobierno de Guaidó, inclusive quienes no compartimos con ese interinato, se había atribuido, en realidad se esperaba, la gente que apoyaba a Guaidó estaba esperando, no que él fuese repartir dinero a los médicos ni a nadie en Venezuela. Desde hace más de 18 meses la expectativa era que Juan Guaidó y ese interinato pudiesen articular una estrategia para derrocar al régimen chavista en Venezuela. Pero eso nunca ocurrió, porque el interinato, el mal llamado interinato de Juan Guaidó, lo que ha hecho es simplemente ejecutar una serie de acciones para sostener una burocracia parasitaria de supuestos embajadores, de palangristas y de personas que cuando uno examina los nombres viven literalmente y han vivido de la política. Entonces ese interinato de Juan Guaidó fue incapaz de producir un solo acto de gobierno, nombrar un ministro de la defensa, nombrar un consejo de estado, pero en lugar de ocuparse, de plantear una estrategia y de ejercer actos de gobierno y de soberanía para derrocar al régimen chavista en Venezuela, ese interinato de Juan Guaidó se ocupó simplemente de hacer repartos clientelares y burocráticos a ese gobierno colegiado que está gobernado por las mafias políticas que conforman el G4. Y ahora, con este reparto de dinero que están haciendo a los médicos, lo que quieren es lograr una ola de opinión favorable en las redes sociales, en la opinión pública, donde se le ponga a la gente en el dilema de decir, bueno, pero ¿quién puede discutir? Quien ataque el regalo de los 100 dólares es un anti-venezolano, una persona insensible al inmenso sacrificio que están haciendo los médicos venezolanos, pero efectivamente, como lo decía hace unos minutos, lo que están haciendo con la mano derecha, que es entregar, regalar un dinero que además no es de ellos, porque es un dinero que es de la nación venezolana, mientras eso ocurre con la mano izquierda, lo que están haciendo es tratar de poner, de establecer el control, de ponerle la mano a los activos que tiene Venezuela en el exterior. Ese es el botín tras el cual está la falsa oposición, porque ya de hecho ellos han venido ejerciendo algunas acciones que no son acciones de Estado para derrocar a la tiranía en Venezuela, sino que son acciones burocráticas y administrativas, cómo nombrar juntas directivas ad hoc especiales para PDVSA, para CITCO en los Estados Unidos, y de esta manera ponerle la mano a un dinero frente a una situación inusual, atípica, que la comunidad internacional y países como Estados Unidos tienen que enfrentarse a decidir si una vez congelados los activos que tiene Venezuela en el exterior, se le entregan, en lugar de que los maneje el chavismo, se le entrega a esta banda de saqueadores que no representan ninguna garantía de honestidad ni de pulcritud en el manejo de la cosa pública para todos los venezolanos. La denuncia de esto, nosotros tenemos que ser sumamente claros, que entender que todo esto que está haciendo la falsa oposición, regalar este dinero, convocar a un pacto para la unidad, tratar de involucrar a unos factores políticos a los cuales seguramente les dará una retribución económica y organizar esta consulta, todo lo que está detrás de esto es simplemente para tapar un acto vulgar de saqueo de los activos que tiene Venezuela en el exterior. ¿Qué son estos activos? Son cuentas de banco con millones de dólares, son compañías petroleras, compañías en las cuales Venezuela tiene control y que representan una gran cantidad de dinero. ¿A quién le van a rendir cuentas? Si Guaidó nunca ha rendido cuentas, ni siquiera su propia asamblea. ¿A quién le van a rendir cuentas? A los países cuyos gobiernos están, digamos, ejerciendo o controlando o decidiendo si estas instancias tienen acceso o no a esos recursos. Entonces, frente a un acto que es público notorio de corrupción y de malversación, los venezolanos no podemos caer en la trampa de justificar que para que el dinero y los activos que son de Venezuela no los controle el chavismo, entonces tenemos que caer en las manos de la falsa oposición y darles un cheque en blanco como en efecto están tratando de lograr, regalando todo este dinero, para que ellos puedan seguir usufructuando un dinero. Porque cada vez que usted escucha a Carlos Vecchio, cada vez que usted escucha a Julio Borges, cada vez que usted escucha a esta burocracia de operadores políticos que están parasitando de la política, ellos se están cobrando en dólares. Y ellos están cobrando en dólares de dinero que les dan gobiernos que han sido estafados en la buena fe creyendo que esta gente representa a los venezolanos, pero también dinero que corresponde a los venezolanos que progresivamente países como Estados Unidos han ido liberando y dándoles acceso. Esto tiene que ser sometido a rendición de cuentas y los venezolanos por igual tenemos que exigirle la misma calidad ética y moral que le exigimos al chavismo, se lo tenemos que exigir a la falsa oposición y tenemos que ser inclementes, intransigentes en una posición innegociable para castigar la corrupción del chavismo y la corrupción de la falsa oposición.